Bueno, el 26 de febrero es la fecha escogida para elegir el Consejo Municipal en Sitio Nuevo Magdalena, ya nos lo comentaba el doctor Portela. Y estas nuevas votaciones obedecen a que luego de los escrutinios realizados una vez concluida la jornada electoral del 30 de octubre, se presentaron algunas alteraciones y disturbios de orden público, por lo cual el Consejo Nacional Electoral resolvió no declarar la elección del Consejo Municipal de Sitio Nuevo Magdalena en aquella fecha y por lo tanto el órgano electoral decidió repetir nuevamente estas votaciones. Debido a las inconsistencias presentadas en las elecciones del 30 de octubre, el municipio de Sitio Nuevo en el departamento de Magdalena repetirá la votación para Consejo el próximo 26 de febrero. De acuerdo a situaciones de orden público que se presentaron de dicho municipio, hicieron imposible realizar los escrutinios tanto de la Comisión Escrutadora Municipal como las instancias posteriores respectivas. Por eso decidieron repetir la elección de concejales en este municipio. La Registraduría Nacional tiene previsto instalar en Sitio Nuevo Magdalena cuatro puestos de votación y 52 mesas distribuidas así, uno en la cabecera municipal y tres en los corregimientos de la localidad. Como el Consejo Nacional Electoral determinó que debería repetirse, es decir, no habrá nueva elección, vamos a utilizar la misma tarjeta electoral que ya fue certificada por nuestra Registradura Municipal en reunión con los diferentes partidos políticos y los candidatos, vamos a utilizar los mismos puestos de votación y obviamente serán los mismos candidatos. 17 mil personas están aptas para votar durante la elección que se efectuará el domingo 26 de febrero en el municipio de Sitio Nuevo, en el departamento de Magdalena. Gracias. 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 Gracias.